meditación del rayo blanco para los días miércoles y regido por el planeta mercurio puedes vestir de ropa blanca hoy o de colores claros este es el rayo considerado uno de los de más alta vibración empezamos nos sentamos cómodamente cruzamos nuestras piernas podemos acompañarnos como ya sabes de nuestros mantras mandalas y mudras si no tenemos cualquiera de estos tres elementos que ayudan a subir el nivel vibratorio y ayudar a nuestra concentración debes confiar en el poder de tu energía tú pones las palmas de tus manos hacia arriba sobre tus rodillas tu espalda lo más erguida posible para que tus chakras estén alineados y tomas una primera respiración inhalando armonía y exhalando lo que me molesta tomo aire 1 2 3 y suelto ya sabes que en este tipo de meditación y de respiración inhaló por la nariz exhaló por la boca si no te acomoda puedes usar otro tipo de respiración de acuerdo a la que te haga sentir a gusto nuevamente tomo una segunda respiración después de hacer una pausa empiezo a sentirme más tranquilo relajado en calma en paz mi mente empieza a tranquilizarse dejo atrás todos los pensamientos para poderme con concentrar en mi respiración con concentrar en mi respiración tomo aire 1 2 llevo el aire hasta el estómago 3 y suelto me empiezo a sentir más tranquilo tranquila en paz en armonía cada inhalación traigo aire puro a mi cuerpo a mi organismo y cada exhalación saco las desarmonías y lo que me molesta me siento en paz tranquilo tranquilo tranquila relajado tomo una tercera respiración uno dos tres retengo un momento y suelto puedo elegir ahora pronunciar las palabras para invocar este rayo de luz o simplemente empezar a visualizar imaginar o proyectar en mi pantalla mental mi trabajo de hoy para iniciar realizo mi saludo suntai ashmitiki olmasay tiki saludo mi yo superior saludo los yo superior de mis semejantes puedo decir yo invoco al rayo blanco de luz para mi trabajo de hoy o puedo decir amadísima presencia yo soy pido tu presencia hoy aquí con el hermoso rayo blanco este rayo blanco trabaja la ascensión la pureza la belleza la resurrección y la invisibilidad este hermoso rayo tiene el poder de realizar una limpieza especial a nivel cuerpo mente energético alma y en todas las dimensiones tiene el poder de liberar atarduras kármicas tiene un grado de pureza que no se puede describir y estimula la conexión con nuestra divinidad o con nuestro yo superior comienzo a visualizar a imaginar a sentir a proyectar en mi pantalla mental y alrededor de todo mi cuerpo este hermoso rayo blanco envolviéndome limpiando mi cuerpo limpiando mi alma limpiando mis chacras limpiando todas mis dimensiones tiene el poder de traer hacia mí el don de la ascensión tiene el poder de traer hacia mí su pureza su belleza su resurrección y su invisibilidad en mi ascensión en mi ascensión eleva mi nivel vibratorio para ascender en un escalón de conocimiento trae hacia mi pureza trae hacia mi toda su belleza y en el escalón y en el escalón de resurrección y en el escalón de resurrección trae un despertar de mi conciencia y un renovar hacia una nueva era y trae su invisibilidad el grado de pureza de este rayo no puede ser descrito con palabras solo puedo sentir su energía solo puedo sentir su poder sobre mí poder que yo transmitiré a mis semejantes una vez terminada esta meditación toda esta luz que hoy estoy recibiendo y que está siendo irradiada sobre mí por el rayo blanco debe de ser irradiada por mí hacia mis semejantes visualizo con perfecta claridad y siento su vibración envolviendo todo mi cuerpo la pureza y la energía de este hermoso rayo de luz blanco invade cada una de las células de mi cuerpo trayendo pureza trayendo resurrección limpiando liberando ataduras kármicas estimulando mi conexión con mi divinidad me concentro en mi respiración y en sentir la pureza de este hermoso rayo irradiando alrededor de mí y en cada una de mis moléculas en cada una de mis partículas en cada uno de mis átomos está liberando está liberando está embelleciendo está creando pureza resurrección e invisibilidad en mi cuerpo en mi alma y en todos mis planos me concentro me concentro perfectamente puedo verlo sentirlo alrededor mío puedo sentir su vibración su alta vibración puedo sentir perfectamente mi respiración completamente suave y siento el rayo blanco alrededor mío siento su enorme y alta vibración estimulando mi conexión tomo suavemente una respiración inhalando por la nariz exhalando por la boca o si deseo hacerlo de otra manera como yo me siento a gusto uno dos tres y suelto uno dos tres y suelto doy gracias nuevamente a mi ser superior a mi yo superior a mi conciencia crística como yo desee llamarlo al Buda dentro de mí a cualquier nombre que quiera darle por haberme permitido recibir hoy la energía de este rayo blanco la cual debo transmitir a mis semejantes y debo mostrar con una hermosa sonrisa Suntai Ashmitiki Olma Saitiki Suntai 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 Suntai